Yo le voy a pedir al equipo que nos grabe, querido Ricardo, ¿qué te parece que vamos a ver el video? Y lo analizamos más a fondo. Me parece verdaderamente cuestionable que incluso tengamos a personajes en la conferencia de prensa mañanera tratando de justificar a la plataforma chayotería y de choque latinos al decir que, pues, supuestamente hay medios de avanzada. Hoy el compañero corresponsal Carlos Guzmán decía, es que muchas veces, o estantes ahí en el canal 11 o latinos y etcétera, van a ir de avanzada y por eso es que lo mejor pudo haber estado el micrófono en este tipo de circunstancias. Pero, señoras y señores, en declaraciones posteriores que hace la doctora Claudia Sheinbaum a este incidente, al abordaje de este grupo de encapuchados, dice una de las reporteras solita se exhibe al decir, es que ahí estábamos, pero no nos dejaron bajar de los coches. Efectivamente. ¿Por qué el resto de los medios de comunicación que acompañaban al convoy de la doctora Claudia Sheinbaum no les permiten bajar de los coches? Y en este grupo de encapuchados, por ahí le mandó a don David, doña Ceci, la tiene la foto, ¿cómo es que se ven ahí puros encapuchados? ¿Por qué solamente ahí está el micrófono de latinos? Hay otra cosa que me puso hace rato, don David, en el que se ven varias personas encapuchadas. No sé si la tenga, pues la puso, ella la puso aquí, ¿eh? La platicamos hace ratititos, o sea, la más doña Ceci, nada más está el micrófono de latinos. Vamos por partes, veamos, lo platicamos con Ricardo Sevilla, veamos cómo es que, pues, este grupo de encapuchados abordan a la doctora Claudia Sheinbaum en esta gira que tiene en Chiapas, muy, muy cerca de la frontera con Guatemala. Veamos lo que le plantean y veamos cómo es que el único micrófono que ahí aparece es el micrófono de latinos. Acuérdense de la sierra, acuérdense de la gente pobre, nada más eso le queremos decir, no estamos en contra del gobierno, llévese eso en tu mente, no estamos en contra de ustedes. Somos como pueblo, que a veces estamos acá tres días por semana cuidando a nuestro pueblo. No queremos que Montefixta sea un desastre más que Nisamalapa. O sea, queremos que usted, cuando esté en la presidencia, nos haga favor de limitar este tramo de Nisamalapa, porque no podemos llegar por allá porque pasamos por allá en la presidencia de los doctores. Entonces, ese es el sentido de nosotros como pueblo y no le quitamos su nervioso tiempo y muchísimas gracias por pagarse. Otra cosa, hay una, porque la verdad, se siente en el corazón la impotencia que siente uno como ciudadano, la impotencia de que el gobierno nunca ha hecho nada por esa cierre. Sí, muchísimas gracias. No, no, gracias por su tiempo y disculpe. No, 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 bueno, pues después le harían un chacaleo, el chacaleo es cuando varios medios de comunicación se le acercan a una personalidad con sus micrófonos, ahí en las llamadas entrevistas banqueteras, se le acercarían a la doctora Claudia Sheinbaum, la cuestionarían sobre esto, pero ponga atención, por favor, al momento en el que una de las reporteras de las corresponsales da a conocer que ellos estaban ahí, pero que no los dejaron bajar. Hola Claudia, ¿cómo están? ¿Qué pasó ahí en motocintela? ¿Eran volvemos? Primero, la verdad, no sé si ustedes lo vieron, pero vivimos una tira extraordinaria, nos pararon, pues no sé, entre el día de ayer y hoy, más de 15 veces, yo creo, en unos lugares tuvimos que caminar, en uno de ellos tuvimos que caminar un kilómetro para poder saludar a la gente, una entrega increíble, y luego, ahí a la salida de motocintela, pues nos pararon unas personas, decían que eran pobladores, pero lo que más me llamó la atención es que los únicos que estaban ahí eran los de latinos. Bueno, estábamos nosotros, pero no nos dejaron bajar. No sé, me llamó mucho la atención la verdad. Estábamos nosotros, pero no nos dejaron bajar justo después de que Shane Baum asegura que lo que le llama la atención es que nada más haya estado ahí el de latinos. Miren la primera plana de la jornada, que por cierto, hoy tuvimos a su corresponsal en la mañanera, querido Ricardo, querido público consentidor, muy insistente en cuanto a este tema, pero fíjense, en la primera plana de la jornada, a ver si le puedo hacer un zoom in, mi queridísimo don David el Grande, fíjense cómo es que efectivamente él o la corresponsal de la jornada es, de hecho, sin la corresponsal Alma E. Muñoz, la enviada especial de la jornada, se nota cómo es que efectivamente están adentro del coche y ahí en la imagen que pues engalana al coche en el que van trasladando a la doctora Claudia Sheinbaum, se ven puros encapuchados, no se ven más medios de comunicación, nos imaginamos que por ahí pudo haber estado el micrófono de latinos, pero ¿quién detenía el micrófono de latinos? ¿Quién fue el corresponsal? En las imágenes, querido Ricardo, hasta pareciera que es uno de los encapuchados el que sostiene el micrófono. ¿Qué está pasando? ¿De qué estamos hablando? Me dice por ahí el compañero Manuel Pedrero que Alma Muñoz es la viuda de Antonio Helguera, pues aquí le mando muchos saludos, pero fíjese, ¿no? Esta foto lo dice todo, la foto de Alma Muñoz enviada de la jornada, lo dice absolutamente todo, no hay corresponsales, ella está dentro del coche como el resto de los corresponsales y te digo Ricardo, querido público consentidor, hoy tuvimos hasta la defensa que hace Carlos Guzmán a latinos, también la hace Sara Pablo, rápidamente para que no se nos vaya porque sé que tú quieres hablar de esto, querido Ricardo, que quieres hablar de los corresponsales, escuchamos rápidamente cómo hace una defensa Carlos Guzmán a latinos, esa plataforma chayoteril de choque llamada latinos que ha sido exhibida hasta las chaclas. Ahí sí es importante aclarar, presidente, nosotros que hemos cubierto la campaña de la doctora, dos cuestiones, una, regularmente el convoy o vamos muy adelante o vamos muy atrás, en esta ocasión los compañeros también que estaban en ese momento pues van regularmente aparte del convoy, está Canal 11, le puedo mencionar Canal 11, está Latinus, en algunos casos otro grupo imagen, van adelante o van atrás, ellos regularmente van aparte del convoy y tienen como la avanzada de la avanzada, esa es la razón por la cual puede darse que usted vea el micrófono ahí, digo, no es para denostar o no es para afirmar algo, sino simple y sencillamente es dar el contexto de lo que nos pasa a nosotros en la cobertura periodística, pero bueno, usted ya mencionó su opinión y pues es obviamente respetable. La segunda pregunta, presidente, ayer se dio... Yo no le tengo confianza a latinos. Ni yo tampoco, ni yo tampoco y a mí no va a venir a contar Carlos Guzmán porque yo soy periodista, como Ricardo Sevilla, nos van a venir a contar de que hay a veces ahí miembros de la avanzada. Tampoco somos estúpidos y sabemos cuándo, efectivamente, hay una circunstancia muy irregular como exhibe esta foto de la jornada, una serie de encapuchados y de dónde salió el corresponsal, por qué el resto no los dejaron bajar. Ricardo, el micrófono es tuya. Mira, esto es muy preocupante porque yo efectivamente te puedo hablar como coordinador de varios medios de comunicación y medios de comunicación corporativos. En esos medios de comunicación corporativos se trabaja de la siguiente manera. Tú no mandas a ningún tipo de avanzada. Este tipo de coberturas no se hacen llevando a cabo una cobertura especial. Lo que hacen estos medios de comunicación es hablar a un periodista de la región y trabajar una corresponsalía desde donde se ubiquen. Entonces, en este caso, no hay un corresponsal de Latinos acreditado ahí específicamente. Se habla con alguien de la comunidad, un periodista de la región y es el que acepta o se propone para que haga la cobertura. ¿De qué estoy hablando? En ese caso, Latinos no manda a Claudio Ochoa Huerta. Habla con un periodista de la región, pero llama muchísimo la atención que el corresponsal esté encapuchado. No es solamente la mano que aparece ahí. La persona que tiene el micrófono es un encapuchado. Entonces, ¿cómo es posible que Latinos haya hablado con una persona que seguramente sabía quién era y si no lo sabía, ese es un defecto del medio de comunicación que dijo, bueno, nosotros formamos parte de una comunidad y queremos acreditarnos como corresponsales del medio de comunicación Latinos para entrevistar a Claudia Sheinbaum cuando pase por acá? Este asunto de la avanzada de la avanzada yo no sé de qué está hablando este reportero Carlos, la verdad, yo no sé de qué está hablando de la avanzada de la avanzada. Por supuesto que se sabe que hay periodistas que son consentidos, se sabe que hay medios de comunicación lamentablemente que son más cercanos por las razones del candidato, de la candidata, del actor político, etcétera, eso por supuesto que no debería de existir, pero ¿por qué ese medio de comunicación aparece con una especie de exclusividad? Da la impresión de que se trata de un montaje, de un montaje donde hay una comunidad que le cierra el paso a la candidata como le llaman en la derecha del oficialismo y entonces ni la candidata del oficialismo está segura en este país. Esa es la sensación que quiere crear ese medio de comunicación, ese medio de comunicación quiere crear la sensación de que las carreteras de este país son inaccesibles porque si detienen a la próxima presidenta, porque desde mi punto de vista y creo que desde mucha gente, Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta de este país, ¿qué le puede deparar a la población en general? Entonces, no es de esa manera yo aquí veo gato encerrado como se diría popularmente, los elementos periodísticos que aparecen ahí no me checan, hay un personaje que está deteniendo un micrófono, pero hay otro personaje que está con un teléfono, entonces todo parece, no, en ningún momento duda, por ejemplo, aparece otro teléfono, pero desde el principio hay dos personas ahí que forman parte de esta comitiva de latinos, Claudio Ochoa Huerta que es el palafrenero de Carlos Loret de Mola no ha podido salir a explicar qué demonios hacen este grupo de personas encapuchadas porque además un corresponsal tendría que tener una capucha, yo no lo puedo entender, yo no sé quiénes son estas personas, ellas dicen, se dirigen, hay que escucharlas y hasta eso se dirigen con cierto respeto a la candidata, pero quiénes son estas personas y por qué están encapuchadas, qué temen o por qué tendrían que estar embosadas, un corresponsal cifra su trabajo justamente en la credibilidad de su persona, entonces o estas personas no eran precisamente reporteras o estas personas eran simple y sencillamente gente que estaba por ahí el medio de comunicación las capta y dice hay resentimiento social o hay enojo social, pónganse una capucha, les damos el micrófono y en todo caso Toño, eso me parece una absoluta bajeza porque tú no puedes utilizar tu medio de comunicación para tratar de inclinar la balanza de un lado o de otro, ya sabemos perfectamente que no existe la neutralidad, que no existe la objetividad, pero lo que sí existe desafortunadamente es la mezquindad y la mezquindad del medio de comunicación latinos que dirige, hay que decirlo abiertamente, que dirige editorialmente Carlos Loret de Mola porque no solamente el conductor sino el director editorial porque él es el que editorializa y el que marca la línea, nos tiene acostumbrados o tiene acostumbrada a la gente a los montajes, entonces no podríamos dar por cierta esta información porque no tiene los elementos periodísticos que la hagan verosímil, a mí me parece a primera vista un montaje muy defectuoso donde estos personajes dicen, bueno, pues hay una queja social, es una región de difícil acceso, pero nosotros vamos a tener esa exclusividad y entonces aparecen prácticamente de la nada y el convoy donde vendrían el resto de la comitiva pues donde está, está diciendo este corresponsal llamado Carlos, no me acuerdo su apellido porque no lo conozco de ningún lado, pero... No, tampoco nunca, perdón que te interrumpa Ricardo, pero de mí también, casi dos décadas en los medios de comunicación corporativos nunca lo había visto, lo empezamos a topar a partir de la mitad del sexenio en las mañaneras, pero tampoco no lo conocía, sí te soy perfectamente honesto, pero está. Sí, sí, y justamente pues él hace una defensa, una defensa no pedida de ese medio de comunicación y también hubo otro personaje por ahí que estuvo hoy neceando de manera insistente que ahora ya vemos que estos periodistas no, no, no tienen ningún tipo de formación y si tú vas a aparecer con datos duros, bueno, pues entonces ¿para qué vas a una conferencia y que para al presidente de la república? ¿Para qué? ¿Qué es lo que obtendrías de todo eso? Simple y sencillamente reflectores, que tú aparezcas en primer plano y que la información valga un cacahuate. Si tú tienes información, si tienes testimonios, si tienes documentos, si tienes contratos, si tienes fotografías, si tienes videos, si tienes entrevistas exclusivas, preséntalas en el formato más rico y más tradicional de esta profesión que es el reportaje. Haz un reportaje con todos esos señalamientos, lo publicas y vas a ver que te voltean a ver, porque te voltean a ver, ahí va a estar la información, así le pasó al sexenio de Enrique Peña Nieto, la prensa no tenía este acceso, bueno, la prensa chayotera por supuesto que hasta viajaba en el avión presidencial, pero cuando se trataba de llamar periodísticamente la atención se hacía a través del formato ideal de este periodismo que es, insisto, el más rico, el reportaje, el reportaje de datos, el periodismo de investigación, esos personajes dicen, es que, mire, yo creo que hay una avanzada y la avanzada de la avanzada, yo no sé qué demonios es eso de la avanzada de la avanzada, pero a mí me parece eso completamente inocuo, no debería ningún periodista tomar la defensa de ningún político, sino simple y sencillamente apegarte a los hechos y aquí está la contundencia de la información y en este caso latinos no tienen ningún tipo de contundencia, hay ahí a todas luces un evidente montaje, un montaje que se desmorona como un castillo hecho en la playa, ¿por qué? Porque este es un lugar inaccesible prácticamente a muchos medios de comunicación, pero ahí está providencialmente latinos para captar en exclusiva la imagen y tengo hasta la impresión de que hablaron con un grupo de personas, le dijeron pónganse esta cachucha, pónganse este pasamontañas y nosotros les vamos a dar ahí unos cuantos pesos y armenla, oye, pero es que aquí me conocen en la comunidad, no, pues no importa porque van a tener un pasamontañas, esto me parece de una sevicia absoluta porque ya habla de perversidad terrible y a lo mejor usted dirá, bueno Sevilla, pero ¿será que si es un montaje? Pues podríamos estar aquí mediodía enumerando los montajes que ha hecho Carlos Loret de Mola en latinos pero los que ha hecho en otros lugares como en Televisa, los inventos que ha publicado en el Universal, los inventos que ha transmitido en W Radio, etcétera, etcétera, o sea, no estoy hablando simple y sencillamente porque a mí me caiga mal Carlos Loret de Mola que para mí es completamente un personaje inocuo, un sujeto completamente dispensable dentro del periodismo mexicano, pero esto que están haciendo con tal de intentar inclinar la balanza, hay que decirlo, hacia el PRIAN, me parece absolutamente perverso, Toño. No, y además tienes toda la razón, este tipo de actos sobre encapuchados pues llaman siempre mucho la atención pero especialmente querido Ricardo en un estado como Chiapas que identifica al movimiento zapatista precisamente con los pasamontañas, vamos, es lo que lo identifica a nivel mundial, ¿no? Es algo que es reconocido por todos y en todas partes el comandante Marcos, el levantamiento zapatista, los pasamontañas y etcétera, por supuesto que esto tendría algún tipo de golpe, de impacto al hacerlo en alguna de estas comunidades que pues obviamente están o fueron en algún momento cercanas al zapatismo, así que hay muchos cuestionamientos que quedan en el aire, la verdad, ¿no? Hay que seguirlo analizando, yo creo que aquí en todo caso Latinos tendría que salir o lo hubieran hecho del principio cualquier verdadero medio de comunicación voy a seguir desde el principio y decir, no, a ver, las imágenes son de mi corresponsal Ricardo Sevilla que está destacado en esta parte de motocintra y él estaba ahí, él no iba en la parte del convoy, no sé, ¿no? Pero no, pues una vez más esto en medio de un velo de misterio y ya sabes, muy a la Loretito, ¿no? Antes de forma muy racista decían que tienen esta frase idiomática de que alguien es como la policía china, ¿no? Misteriosa, ya sabes que era una circunstancia muy, muy, muy racista. Bueno, yo diría ahora que la frase idiomática tendría que rezar sobre Latinos, ¿no? Misteriosa y pendeja, ¿no? Pero bueno, oye, antes de que continuemos y que te vayas, quiero que